Perdóname por escribir esto, pero es la única manera que tengo de despedirme de ti, al menos de la mejor forma que sé, abriéndome en canal para sangrar letras sobre el folio. No me preguntes por qué, pero te quedaste enganchado de pies y manos a mis costillas, y aunque ellas sepan que no cualquiera accede a mi pecho, conocen de sobra que quien lo hace se va a quedar durante mucho más tiempo. No sé qué les hiciste a las mariposas de mi estómago, pero con los nervios que siempre llevo conmigo, notaba que de un momento a otro se me saldrían por la boca. Dirección la tuya y ojalá hubieras sentido lo que yo, pero no, quizá era pedirte demasiado. No sé qué más me faltó para que me echaras de menos más de seguido, para que no salieras huyendo bajo la excusa de que tenías miedo, porque sabes que yo te hubiera hecho de todo, menos daño. Recuerda a cada kilómetro que recorrí por ver tus ojos a milímetros de los míos, que fueron cientos, pero valieron la pena por tenerte a centímetros. Que ahora estoy a años luz de volver a sentir lo que en ese momento tus dedos me tocaron, que el universo se me ha quedado pequeño porque no tengo ninguna constelación como la tuya entre las manos, y que me quedé enamorada del océano de tus ojos, y esta carta es la botella que dejo como herencia. Por si algún día dos locos enamorados la encuentran y deciden quererse como tú y yo pudimos habernos querido. Perdóname por escribirte esto, pero no sabía que la última vez que te vi iba a ser la última de mi vida. Si no, no me hubiera despedido. No me hubiera despedido. Gracias.